Okay. Michelle Kaufman, Miami Herald. La pregunta para Tata. Para los dos, bienvenido a Miami. A la casa, no. Tata, vienen de dos semanas difíciles, físicamente, mentalmente, con lesiones, con controversias. ¿Qué sacaron de ese viaje tan largo y tan duro? ¿Qué sacaron usted y los jugadores que pueden sacar de eso? Y también, mañana tienen un partido que es muy sentimental para ti. ¿Y cómo puedes balanzar eso con el trabajo que tienes que hacer con una semana solo hasta la temporada que viene? Gracias. Bueno, independientemente de la gira o del partido de mañana, mi principal trabajo es gestionar el grupo de jugadores y el cansancio y determinar claramente que lo más importante empieza el miércoles 21. En ese sentido, creo que hemos sacado conclusiones valiosas en la gira, independientemente de los traslados, de los cambios de horario. Entendemos que fue una gira incómoda, pero terminó siendo no tan traumática en función de todos los kilómetros recorridos y del estado de forma en el que volvieron los jugadores. Y entendemos que después de los tres días y medio libre que tuvieron, se pudieron recomponer y ya esta semana hemos entrenado con bastante normalidad. Y respecto al partido de mañana, bueno, claramente yo tengo un vínculo muy especial con Neubel y seguramente será una linda noche para mí y para toda la gente que venga al estadio. Tata, esta pregunta es para ti. Mike Di Pascuali de Fox Station en Miami. Right now, ¿es there any concern con Messi, considering the issues he went through during the friendly preseason games? And how ready is he for not only tomorrow night, but when you open the season against Real Salt Lake? Bien, acláramela nomás. ¿Hay alguna preocupación con Messi? ¿Cuál es el problema de lesiones en la próxima y qué tan listo está para mañana? Y sabemos que es la temporada que se vuelve a hacer. Leo tuvo una inflamación del aductor en el primer partido con el equipo árabe. No tuvo una lesión que amerite pararlo o algún tratamiento especial, algún tiempo especial. Íbamos día a día. Por eso jugó 10 minutos del segundo partido. Por eso no pudo jugar en Hong Kong. Por eso jugó ya un poco más de tiempo en el partido en Japón. Mañana seguramente sumará minutos. Y si todo sigue así, va a llegar muy bien al inicio del campeonato, que es lo que nosotros queremos. ¿Estás contento de estar de vuelta a casa, número uno, a través del mundo que ustedes han pasado, y número dos, para finalmente comenzar esta temporada? Sí, por supuesto. Es un viaje que probablemente no habría tenido que ver con el jugador en Miami. Y creo que tuvimos algunos buenos juegos de atrás, realmente importantes desafíos para empezar la temporada. Y sí, por supuesto, todos estamos emocionados de volver a Miami y empezar la temporada, especialmente con la Open Open. Samantha Rivera from CBS Miami. Para los dos, for both of you. We talked to a fan earlier who says he's a used car salesman from China, and he traveled all the way over here to, you know, see Messi and see you guys. Does it surprise you at this point, knowing that fans come from across the world, or is it normal at this point? Yo no entendía, sinceramente. We're really grateful for all the fans, especially who travel really far to come see us. You don't get used to that. It's amazing that some fans are traveling all the way across the world to come see us play. And yeah, like I said, it's really an honor. It's really an honor. What does it mean to receive fanáticos from all parts of the world, a person who is from China, who is from the team, who is from the team, who is from the team, who is this week, who is feeling and is used to live in this reality? Well, in reality, it's all what causes us to participate and be from the same group where is Leo. It's what he generates. It's what happens to us in the league the year ago, it's what happens to us now in the gira, it's what happens to us during all this time. And, well, we, in some way, we also enjoy everything that he generates. Here, Cecilio. What would be a good season, a good 2024 for the Inter? Depends from the competition in which we are talking about. There is a competition that we have won, and, surely, we are going to be able to revalidate that title. There is a league in which we have not even been able to access the playoffs, and, at least, we need to access those places. And, then, there is the big challenge that is the CONCACHAMPION. I think it is, by the prize that it has, probably the most important tournament that we have to play. And, also, it is a tournament that is different from the league, because the league is so long that it allows you to make some other errors. And, of course, the short tournaments, this, and the partidos, one-to-mano, they allow you to make some errors, or almost none. But, I think that it will be the most complex tournament that we have to play during this year. I will ask you a couple of questions. Tata, me llamo Keivan Antonio, reportero sin frontera, reporters without borders, and I have this woman also will have one. Tata, ¿tú has visto alguna diferencia? Porque, en tus tiempos, has dado viajes con Messi, con Barcelona, con Argentina, pero en estos tiempos, cuando están los medios sociales, se multiplica la atención, se multiplica el dinero, se multiplican los compromisos. ¿Has visto alguna diferencia en la relación de hinchas, equipos y jugadores e ídolos como Messi? Y quería preguntar, cuando tú ibas de joven leproso, ¿quién era tu ídolo ver en la cancha? Sí, todo ha evolucionado y, evidentemente, hacer una gira antes no es lo mismo que hacer una gira hoy. La exposición que los futbolistas tienen, los medios que cubren cada una de las noticias, y, sobre todo, participar, como dije antes, en el mismo grupo que el mejor jugador del mundo. Entonces, todo eso tiene mayor repercusión. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en todo lo que esté al alcance nuestro, lo que nosotros generamos. Y sí, creo que hay un cambio demasiado importante, sobre todo de época a época. Yo siempre admiré a Pasarela porque me parecía que era la forma que había que llevar la capitanía de la selección argentina. y por cómo jugaba, siempre, obviamente, dejando de lado a Maradona, que es el ídolo de todos, pero a la hora de jugar, y por la trascendencia que tuvo en el fútbol argentino, y específicamente en Independiente, a Bochini. Aquí, Tata, Claudio Giglioni para Cadena 3 Rosario, nos estuvimos viendo ayer. Bueno, preguntarte si reconfirmás la titularidad de Leo Messi, y recién Larriere hablaba de un partido visceral, no de resultados. ¿Qué te indican tus vísceras, leprosas, de este cotejo, y un mensaje para la gente de News? No, nada, dispuestos a, sobre todo, a disfrutar. Es decir, vemos que hay mucha gente feliz por este partido, mucha gente que ha viajado, se trata de Newell, entonces, fundamentalmente, disfrutar. Y además, bueno, que también nos sirva de puesta a punto para el inicio del torneo. No podemos dejar de lado que nosotros en seis días estamos por jugar, así que seguramente aprovecharemos, aunque sea un pedazo del partido, para ir tomando nota de cómo ajustamos detalles para el comienzo de la liga. Y a la gente de Newell, lo mismo, que disfrute, que aproveche de los que pudieron viajar, del viaje, de la fiesta. La verdad es que es una linda posibilidad que Newell pueda estar acá, disputando este partido, con tantas figuras importantes. Sé que también es un momento delicado, porque la liga está transcurriendo, hay muchos partidos juntos, tienen que volver y jugar con estudiantes, y después del Clásico, pero dentro de lo que se pueda, que también ellos puedan disfrutar del partido. Tata, hola. Hola. Carolina Coscarelli para la Red Rosario, y para Telefe Rosario. Dos preguntas que convergen en el mismo espacio que va a ser mañana. El encuentro, si tuviste algún diálogo puntual con Messi, para los dos, desde distintos puntos de vista sabemos lo que significa Newell's. Y la segunda, si vos fuiste generador, factotum, de que se genere este encuentro mañana. Poco tuve que ver, sí, no demasiado. En alguna cosita puntual, pero ya con el partido casi, cuando no tengo nada que ver, no hay ningún problema en decirlo. Se me ocurre que Maxi tuvo mucho más que ver en este partido. Y en las charlas con Leo, no, fundamentalmente cómo se sentía para poder jugar mañana. Había jugado un rato en Japón, que fue el último partido, volvimos, tuvimos tres días libres, era importante saber cómo se sentía, y para nosotros también es importante que él vaya sumando minutos de cara al comienzo de la liga. Así que, por eso es que me animo también a confirmar que va a empezar, porque es lo que pretendemos para ponerlo a punto de cara al 21. Buenos días, profes. Fernando Petrocelli, de ASS.com USA. Quiero preguntarle más por lo futbolístico. Empezó jugando con tres centrales y dos carrileros en la gira, y luego cambió a cuatro defensores. ¿Va a probar de nuevo los cinco, o se dio cuenta que el equipo se defiende mejor con cuatro? Y la situación de Sérgio Busquets, que se lo lesionó en el último partido, ¿cuál es su diagnóstico en este momento? Muchas gracias. Sergio tuvo un traumatismo que le provocó un leve entorcia de tobillo. Si el comienzo de la liga fuera mañana, él podría jugar, pero no va a jugar. Así que lo resguardaremos y lo pondremos a punto para el partido del miércoles que viene. En el caso de... En realidad, nosotros lo que buscamos también es sostener algún tipo de variante y algo que nos pueda servir a lo largo de un torneo que es tan largo. Y creo que nosotros tenemos capacidad, independientemente de que la línea de cinco no funcionó, y tuvimos muchos yerros, creo que es algo que sí no funcionó en la liga pasada, porque funcionamos mejor con línea de cinco que con línea de cuatro. Independientemente de elegir uno u otro sistema, lo que debemos reconocer es la posibilidad de jugar de cualquiera de las dos formas y ser un equipo sólido de cualquiera de las dos formas. Y también un poco nos hemos acomodado a los jugadores que llevamos a la gira, porque tuvimos que llevar muchos chicos, eran varios partidos, había que provocar una rotación, y a veces la elección del sistema iba más de acuerdo a la disponibilidad de los jugadores que a una conveniencia por el rival de turno. Yo creo que mañana retornaremos al 4-3-3, porque los jugadores que vamos a tener a disposición implican que podamos hacerlo así, pero seguramente durante el año vamos a ver una u otra forma de jugar. Aquí, profe. Sí. Javier Rodríguez, compañera de Duarte B. Profesor, observando desde afuera el resultado de la gira hasta ahora, problemas defensivos importantes, muchas equivocaciones en defensa. Nuevamente es de afuera, sin el insight que usted tiene del día a día, de los jugadores que pierde, la condición física, etc. ¿Usted tiene los jugadores que usted necesita para tener el esquema defensivo que busca con Inter Miami? ¿O todavía es indispensable pensar en refuerzos adicionales? Bueno, a ver, lo tomaría como dos preguntas. Si nosotros estamos retirados del mercado, no. O sea que hasta último momento seguramente estaríamos abiertos a alguna incorporación que se pueda hacer. Sabiendo inclusive las restricciones que tiene la liga y apegándonos estrictamente a lo que se nos permite, a lo que podemos hacer. Yo creo que nosotros vamos a tener un equipo muy competitivo que va a jugar a lo que nosotros queremos que juegue, porque vamos a tener los jugadores para jugar de esa manera. ¿Lo tuvimos en la gira? No. Porque nosotros en la gira no pudimos tener el plantel que realmente queríamos tener, porque algunos lesionados tuvieron que quedarse acá, Faría no estaba disponible, Benjamín no estaba disponible, en algún momento le pasó lo de Leo, en algún momento pasó lo de Cristóbal, en algún momento pasó lo de Busquets. y porque todavía en definitiva solamente habían llegado Luis Suárez y Gressel, ni siquiera teníamos disponible a Freire, que viajó con nosotros, pero estaba haciendo una puesta a punto. Entonces cuando nosotros tengamos la disponibilidad del plantel, yo creo que vamos a tener los jugadores acorde para la idea que nosotros queremos llevar adelante. Hola Tata, Fernando Fiore acá con el equipo Inter Miami, que se ha hablado mucho y en las redes sociales la foto de Messi a esta edad, el Messi chiquito, pero para vos también es un momento sumamente emocional, porque si no me equivoco vos fuiste el último técnico que sacó campeón a Newbills. Sí. Y muchas veces se habla de que los jugadores quieren retirarse en su equipo, ojalá Messi se retire, ojalá Francesco se retire en River. ¿Los técnicos también te gustaría en algún momento dirigir de nuevo a Newbills? Porque se habla de los jugadores siempre, no tanto de los técnicos, ¿no? Pero para cuando me retire. Antes, antes de retirarse. O sea, los jugadores para cuando se retiren los técnicos no. Se están yendo a retirar a su equipo. Yo todavía no me pienso retirar, así que... pero no, no es algo que pensé, sinceramente no. No, yo me di un gusto hace 10 años atrás, el gusto era, el que me quería dar era riesgoso, pero me lo di, salió bien, lo disfruté, y ya está. Y después veremos qué trae la vida. Buen día, Tata, Oscar Posedente, estamos en vivo para la Semana Argentina de Miami. Arranca la temporada y hay dos volantes, uno, Gregorio, que el año pasado arrancó muy bien antes de la lesión y obvio Bussi, que es un 5 histórico en Barcelona y siempre jugó solo de 5. En este caso, charlan el tema del doble 5 o de la ayuda que pueden necesitar, no técnicamente, sino físicamente, Bussi, que está en una etapa de su carrera que obviamente el físico pasa factura, ¿no? ¿Hablaron ese tema o lo hablan o no lo tenés previsto en ningún momento? Sí, sí, porque en el último partido de la liga lo hicimos. Claramente, nosotros, si en algún punto ellos dos van a compartir cancha, nunca van a compartir la mitad de la cancha. Es decir, nunca van a dividir la mitad de la cancha para jugar como doble 5. Cuando jueguen juntos, Busqué va a ser el 5 y Gregorio va a ser el 8. Sí. Sí. Hola, Tata. Pero Redondo juega en Argentinos Juniors. Hola, Tata. Mi nombre es Antonella Fredianelli para Club Miami y Teis Espor Internacional. Bueno, como dice Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca y creo que hoy está más cerca que nunca. Te lo digo también como Rosarina. Y bueno, creo que tras 44 años de tu debut, cuando tuviste 17 años, ¿te hubieses imaginado dirigir al mejor jugador del mundo y te hubieses imaginado estar aquí en los Estados Unidos, que tu nombre sea conocido? ¿Y qué le dirías a aquellos chicos que hoy están debutando? Pasaron, bueno, ¿cuánto? ¿44? Así que es imposible pensar cuando uno arranca en esta historia del fútbol saber cómo va a terminar. Hay historias infinitas y no todas son iguales. Algunas son más felices, otras no tantas y yo la verdad que he tenido una carrera de la cual no me puedo quejar ni como futbolista ni como entrenador. Así que si me imaginé todo esto cuando empecé, sinceramente no. Los mensajes son siempre los mismos, los que podrían dar cualquiera de ustedes a sus hijos. Es decir, perseverancia, honestidad, no bajar los brazos, insistir, tomar las mejores decisiones. No creo que no cambie. Es decir, vos educás a tu hijo de una manera y cuando vas en búsqueda de un objetivo desde mi punto de vista lo haces de la misma forma. Y eso es lo que hemos intentado durante todo este tiempo. Y ahora que pasaron esos 44 años la verdad que no me puedo quejar de todo lo que ha sucedido pero también es cierto que nunca me lo imaginé. Buenos días, Jaime Bernal de TUDN. Una pregunta para Robert y otra para usted. Robert, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo consideras tu experiencia de toda la preseason que tuvieron con Inter Miami? Sí, creo que que fue un buen viaje. Tenemos cuatro desafíos en la calle y obviamente El Salvador y Dallas eran realmente buenos juegos para nosotros. y eso es lo que la preseason es para mí donde tienes que testar antes de empezar los juegos reales y creo que lo hicimos. Y creo que todos estamos listos para empezar la temporada. y empezar. Y la otra pregunta es, bueno, se ha hablado mucho de la posibilidad de que inviten a Messi para los olímpicos, incluso en 2008 habló con Guardiola para poder jugar en Beijing. ¿Te ha dicho algo esta vez, Leo, de jugar? ¿Qué pensarías al respecto? No, la verdad que no. No he hablado del tema con él. Leo las noticias y yo aprendí que con el tiempo no todo lo que leo o escucho debo hacerle caso, así que no, pero no es un tema que he hablado con él. Hola Tata, ¿cómo estás? Franco Nicolini para la Bola Sport de New York. Quería preguntarte por Fernando Redondo. Fernando o Federico. Federico, tenés razón, Federico Redondo. Si ya lo contás como refuerzos y hablaste con él, ¿en qué posición lo vas a utilizar? ¿Como eje interno? No, no he hablado con él porque aparte estaba jugando el Preolímpico y no he hablado. Es difícil hablar de un jugador que no está con nosotros. A lo mejor hacemos la próxima conferencia de prensa para el partido con Real Sanley y hablamos en otros términos, pero mientras tanto no tiene sentido que yo dé una respuesta sobre un futbolista que no está en el club. I guess for Robert, especially you talked about you wouldn't been able to make that trip normally. What was the highlight for you as far as something that said boy, this team's maybe more than I thought internationally, at least the notoriety of it. Sorry, what was that? Was there any highlight for you as far as on the trip as far as something that said either a crowd or a moment on or off the field that showed the, I don't know, notoriety, fame of the team might be more than you thought even? I think what stands out the most is the practice before the game in Hong Kong. The stadium was packed with 40,000 people just watching us train. I think that says a lot of how big of the franchise is going on and obviously the Messi's fans and everything. It's incredible. and for both of you, do you feel like there's a target on you this season because of the names and the notoriety of the team? Yes, it's probable that all the rivals especially for the footballers that we have and create a plus in the rivals when they face it. But well, we also have the handicap and the expectation according to to the team that we can present to also be available to face each rival we have. Last question for Robert. Robert, you said earlier that this team is ready. Do you feel there's unfinished business from the standpoint of how the season ended last year with Messi having some injuries and you guys failing to make the playoffs? What makes you believe that you can make that run this season? I think we're confident in ourselves and we know the season's going to be long and there's going to be really challenges on the way but I think we're not looking back at last season anymore. I think it's more just looking forward and being excited and ready for this this year. Thank you, Robert. Thank you.